¡Cajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaaja Muriendo en soledad como arma en vera Viviendo sin poder amarte como goberna Ojos negros, blanca es tu temer Fría el alma, solas se corre Bienvenidos al infierno del que no querrás Subir, tus labios son mis gozos que me impulsan ¡Oh, Señor! Habito a ti y a tu olor como la droga Tan ebrio del letar de tu piel y de tu aroma Ojos turbios, blanca es tu temer Fría el alma, solas se corre Bienvenidos al infierno del que no querrás huir Tus labios son mis gozos que me impulsan a seguir Ven más, acércate, tan solo quiero poder volver Ey, atarte mi veneno y así eternamente vivir ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al infierno del que no querrás huir Tus labios son mis gozos que me impulsan a seguir Bienvenidos al infierno del que no querrás huir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!